A mediados de los años 50, un planeta llamado Humo apareció en el horizonte, seduciendo a intelectuales, empresarios y personalidades influyentes. Ocurrió en España, pero sus consecuencias tuvieron carácter mundial. Este libro de Manuel Carvallal, que sale a la calle la próxima semana, habla de las implicaciones de los revicios secretos en este caso. ¿Qué hay detrás de Humo? No estábamos en su planeta, pero hemos vuelto. Hace 28 años yo recibí una carta de los Humitas, en la que me decían, en la que me decían, hemos puesto en su casa, o vamos a poner en su casa, uno de nuestros microelementos de control de imagen y sonido, para que nos podamos enterar de lo que ocurre en su reducido entorno, porque es para nosotros muy interesante un ejemplo de cómo vive una familia en un país de un planeta que es ajeno al nuestro. Este hombre es Rafael Farriol Scalvo, un conocido empresario catalán que asegura comunicarse con los habitantes de un planeta llamado Humo. En su despacho, en solitario, de madrugada y en voz alta, formula preguntas a los Humitas. Y lo que es más sorprendente y desconcertante, dice recibir respuestas concretas. En estos 30 años, se ha producido el hecho unas 20 veces, unas 20 veces. Que yo he formulado preguntas siempre en voz alta, y he recibido respuestas por carta, vía postal. Nunca había tres. Este es el último eslabón de la historia más increíble y universal de la ufología española. Todo empezó en 1954. En pleno centro de Madrid, en los sótanos del Café León, se dan cita hombres y mujeres interesados por el enigma de los platillos volantes. A estas tertulias acuden intelectuales de la talla de Antonio Güero Vallejo. El maestro de ceremonias de estos encuentros es Fernando Sesma Manzano, un conocido ufólogo que asegura recibir mensajes de procedencia extraterrestre. Un hombre del que, en un principio, se burlan todos los tertulianos del león. Hoy voy a narraros algunos aspectos de la vida en el planeta auto. Escuchad, en nuestro planeta no hay lagartijas, pero existe un animal híbrido de salamandra y pollo. Poco después, las cosas cambian. Al domicilio de Fernando Sesma, comienzan a llegar enigmáticas misivas procedentes de un extraño planeta llamado Humo. Paradójicamente, estos informes sí logran captar el interés de muchos de los contertulios de la ballena alegre. Al parecer, la increíble cantidad de información científica desconocida que contenían dichos mensajes epistolares, atrajo a crédulos e incrédulos. Otra dimensión ha conseguido hablar con Manuel Carvallal. Este investigador ha dedicado más de una década a estudiar el caso Humo. Aparecen unas cartas coherentes con una terminología científica o pseudocientífica bastante coherente que es un soplo de aire fresco en las reuniones de la ballena alegre en las que ya había un grupo de receptores predispuestos a creer en la presencia extraterrestre. Por eso estaban en las reuniones de Buru. Pero, ¿qué es lo que llevó a personas con un alto grado de preparación a creer que el origen de esas cartas era auténticamente extraterrestre? Para los receptores de los informes humitas, la prueba irrefutable de la existencia de Humo fue la aparición, en febrero de 1966, de unas extrañas huellas. Según se difundió en la prensa, estas señales pertenecían al tren de aterrizaje de una nave humita que habría tomado tierra en el barrio madrileño de Aluche. Pero el fenómeno va a más. Un año después, el 27 de mayo de 1967, una carta supuestamente humita anticipa a Fernando Sesma la llegada a Madrid de alguna de sus naves. A los pocos días, un periódico madrileño publica varias fotografías tomadas por un aficionado anónimo en la localidad de San José de Valderas. En estas instantáneas, se advierte un objeto volador con el mismo signo que utilizan los humitas para sellar sus misivas. El caso de San José de Valderas es el punto culminante de esta historia, cuando ya hay fotografías de las naves, cuando ya hay materiales dejados por los supuestos extraterrestres, y a partir de ahí, digamos que las evidencias van descendiendo en cuanto a espectacularidad, después del caso de Valderas no hay ninguna otra manifestación parecida, pero sí se ha conseguido ya la fe. Con tal cantidad de pruebas, pocos aficionados a los ovnis se cuestionaron seriamente la autenticidad de estos avistamientos. Es más, en 1968, el prestigioso investigador Antonio Rivera publicaba junto al empresario catalán Rafael Farriols un libro titulado Un caso perfecto, en el que analizaban el fenómeno de San José de Valderas. Desde ese momento, la historia de los humitas se divulgó por todo el mundo. La repercusión mayor se vivió en otros países, probablemente porque era mucho más difícil contrastar la información y parecía que el origen de los humitas era irrefutablemente extraterrestre. Y así se crearon en Japón asociaciones de seguidores de los humitas, hermandades de humo en Italia, hermandades de humo en Bolivia, en Argentina llegó a construirse un hospital con medicina humita, en Francia se crearon distintas sectas y grupúsculos que seguían a humo, por lo tanto la repercusión sociológica probablemente sea la mayor moraleja que nos deja la historia de los humitas. Durante más de 30 años y hasta 1993, un reducido grupo de personas ha seguido recibiendo informes y cartas humitas y algunos de ellos aseguran incluso haber hablado por teléfono con estos extraterrestres. Algunos creen fervientemente en la autenticidad de estos mensajes. Otros piensan que se trata en realidad de un meditado montaje. También hay quien lo relaciona con una broma gigantesca planeada por alguien que quería tomarle el pelo a Fernando Sesma y a los contartulios de la ballena alegre. Y los menos sostienen que fue un ensayo de la CIA para perfeccionar ciertas técnicas de manipulación de masas. Aún así, las últimas investigaciones apuntan hacia un hombre José Luis Jordán Peña como único artífice en su día de humo. En 1966, José Luis Jordán conoció la existencia de Fernando Sesma y las reuniones de la ballena alegre. Tras asistir a estas tertulias durante varios meses, Jordán decidió hacerse pasar por Dey 98, un supuesto habitante del planeta humo. Entonces, comenzó a mandar a Sesma una serie de cartas que eran leídas con sumo interés en el Café León. Pero, ¿cómo podía tener Jordán Peña tantos conocimientos científicos? Todavía hoy, las versiones son contrapuestas. El autor de esas cartas es un hombre que había sido profesor de ciencias con una gran cultura científica, suscrito a todas las revistas de divulgación científica importante ya en los años 60 y en los años 70, y lo que él utilizó para convencer a sus contertulios del origen extraterrestre de esas pruebas eran cosas que probablemente personas asociadas al mundo científico en la época habrían reconocido. Pues el señor Jordán Peña en el asunto humo sería, dicho muy vulgarmente, un mandado. Es decir, una persona que ejecuta órdenes que le llegan de los señores de humo. Pero no actúa por propia voluntad. De una forma u otra, en algo coinciden todos los defensores y detractores del caso humo. José Luis Jordán Peña sí fue la persona que ideó en febrero de 1966 la llegada a Madrid de una nave procedente del planeta humo. En compañía de un amigo hizo unas huellas que pretendían simular el tren de aterrizaje de una nave humita. Para ello utilizó una pala, un bidón con una especie de X, tierra radioactiva y gasolina que fue derramada y prendida para que quedase el característico pasto quemado. Jordán Peña explotó el caso Aluche durante un año pero en 1967 decidió superarse a sí mismo e inventó el avistamiento de un ovni sobre los castillos de San José de Valderas. En junio del 67 realizan una maqueta de pequeño tamaño con el símbolo con el que firmaban las cartas de los humitas que enviaban por correo una H con una especie de palito central y esa maqueta suspendida de un hilo con la ayuda de su compañero Vicente fue fotografiada esas fotos una vez seleccionados los negativos más interesantes y en los que no aparecía ni el hilo ni la mano fueron enviadas anónimamente a un periódico que la reprodujo en portada con lo cual ya la historia de los humitas a partir de ese momento es imparable. Sin duda humo se convirtió en el caso de contactismo español de mayor repercusión mundial aunque no todos los que vivieron esta historia desde sus orígenes como Fernando Sesma estaban convencidos de la existencia de humo y los humitas así lo confirma su entonces secretaria Fernando Sesma que cuando le visité cuando ya estaba enfermo y hablábamos de muchas de estas cosas me dijo que lo de humo había sido un engaño que le habían engañado era una farsa lo que está claro es que el poder de los mitos es incontrolable y humo es un buen ejemplo de ello algunos de sus elementos como el famoso símbolo humita ha sido asumido por los contactados del planeta como un sitio de autenticidad alienígena este hecho junto a la repercusión mundial de humo hizo que en 1993 Jordán Peña se asustara de su propia creación y se confesara único autor del fraude otra dimensión ha tenido acceso a este documento excepcional yo mismo me he inventado lo de humo pero claro ¿qué ha pasado? algunos miembros han formado una secta peligrosa este experimento se me dio de las manos fue un fallo un fallo mío sectas peligrosas como los amigos de los hermanos de humo han utilizado las fotos de San José de Valderas los informes y el símbolo humita para crear sus propios grupos de culto incluso llegaron a publicar sendos anuncios en el país en mayo de 1989 afirmando que JJ Benítez había sufrido un accidente y estaba en coma pero como es posible que un solo hombre sea el responsable de un fraude de tal envergadura investigadores y receptores de las cartas no lo creen probable incluso algunos opinan que podría tratarse de un experimento sociológico lanzado por la CIA con la ayuda del servicio secreto español tanto el KGB como otros servicios secretos han metido mano en este tema que es una muestra de hasta qué punto condonando las creencias de un colectivo sobre todo un colectivo de personas influyentes se puede influenciar a su vez a otros colectivos experimento o no el silencio absoluto ha dominado el caso humo en los últimos cinco años desde agosto de 1996 Rafael Farriols no ha recibido ninguna otra carta de procedencia humita aún así confía en que el contacto con estos seres que han marcado casi la mitad de su existencia se reanude pronto en otras ocasiones en estos 30 años de comunicación con los humitas han habido periodos de silencio similares lo que pasa es que en cualquier momento podemos recibir una carta humita diciéndome bueno es que no estábamos en su planeta pero ya hemos vuelto como decíamos ayer ¿no? fraude experimento extraplanetario manipulación de masas nada puede ser probado ni negado lo único cierto es que humo se ha convertido en un caso apasionante en un rompecabezas infinito y perfecto en uno de los misterios ufológicos más universales e impenetrables del siglo XX alis continuó en un rompecabezas al in un rompecabezas o en un rompecabezas con un rompecabezas lo達